Bernarda Vázquez Méndez es la primera mujer en emitir el voto en Costa Rica. El 30 de julio de 1950, después de una lucha iniciada en 1923 por la Liga Feminista de Costa Rica, se logró que la Constitución de 1949 otorgara a las mujeres costarricenses el derecho al sufragio. Un año antes, el 20 de junio de 1949, la Asamblea Constituyente de Costa Rica otorgó el derecho al voto a la mujer. Desde este primer voto se convirtió en una fiel activista en ejercicio del voto, invitando a todas las costarricenses constantemente para que participaran en cada ajuste electoral. Precisamente este 20 de junio, el INAMU conmemoró el Día Nacional del Reconocimiento de los Derechos Políticos de las Mujeres Costarricenses, una fecha histórica para el avance de los derechos humanos y políticos de la mitad de la población, la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y no discriminación como pilares centrales de la democracia paritaria. Con estas palabras, Indique Sada Hernández, ministra de la condición de la mujer, se refirió a esta conmemoración de los 73 años del reconocimiento de las mujeres para ejercer el derecho al voto a ser electas y ejercer su participación política y tu histórico que marca un antes y un después en materia de derechos políticos y humanos de las mujeres. A las puertas de las elecciones municipales del 2022, siguen preocupando los datos y la realidad en cuanto a la violencia que sufren las mujeres en la política por su condición de género, especialmente a nivel local. Según indicó Adilia Caravaca Zúñiga, presidenta ejecutiva del INAMU, desde esa institución reafirma el compromiso con las mujeres para continuar impulsando su participación política y exigiendo espacios libres de violencia para el ejercicio y disfrute de sus derechos políticos. Una de las formas en que se evidencia la discriminación de las mujeres en la política la constituyen las estadísticas de la elección de las presidencias de los consejos municipales de mayo anterior, donde únicamente el 28.04% de mujeres ocuparon las presidencias, 23 mujeres de 82 alcaldías. Para las elecciones de alcaldías realizadas al 2020, solo un 24.4% de mujeres lograron ocupar el puesto de presidentas de consejos municipales, es decir, 20 de 82 alcaldías. La conmemoración de esta fecha se dio en el marco de un acto público realizado en San José, donde se analizó la Ley Nº 10.235, Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Política, aprobada el pasado mes de abril. El evento fue realizado por el INAMU con el apoyo del Frente de Mujeres de Partidos Políticos, el Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica y la Agencia Española de Cooperación Internacional.